Tenemos información judicial del momento, Carlos Godoy, te escuchamos. Sí, hace instantes el juez Daniel Aravena del octavo juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud de la cautelar de prisión preventiva en contra del ex de futbolista Jorge Valdivia. Todo esto a raíz de esta segunda denuncia por el delito de violación. Es una situación que ha ocurrido hace instantes en la sala del octavo juzgado de garantía. Se decretó entonces prohibición de acercarse a las víctimas y mantener las mismas medidas cautelares que ha dictaminado la corte de apelaciones. Esto es arresto domiciliario nocturno en su domicilio y a raíz de nacional. Dentro de pocos minutos saldrán los intervinientes. Vamos a estar pendientes a esas reacciones y sin lugar a dudas vamos a estar ampliando. Vio, vio. Sí, volvemos al centro de justicia, Carlos Godoy, te escuchamos nuevamente. Eso es efectivamente parte de la justicia. Sí, en estos momentos es el abogado Juan Pablo Hermosilla quien se refiere a esta medida dictaminada por el octavo juzgado de garantía. Escuchamos sus palabras. La justicia fue con consentimiento y habían tomado alcohol, pero no un grado que impida que la persona consienta y la víctima sostiene que sí está en un grado que no puede consentir. Y esas son las cosas que vamos a tener que resolver más adelante en un juicio. Sí, ahora se declaró incompetente el tribunal, así que nos vamos a ir a Providencia y ahí vamos a tener que ver ese tipo de cosas con el tribunal. ¿A usted le parece que debió cambiarse la medida cautelar? No, sí, nosotros pedimos la prisión preventiva junto al Ministerio Público, pero quedan medidas cautelares suficientes como para que el proceso siga avanzando. ¿A vos van a apelar? No lo sé, vamos a evaluarlo, pero es probable que apelemos. Abogado, ¿por qué cree que se aplicó la perspectiva de género? ¿Porque había un juez hombre o un juez mujer? No, yo creo que este es un buen juez, lo conozco harto, es un juez que, no sé, tiene mucho trabajo y mucho oficio, y él pondera en forma distinta las cosas a como las ponderamos nosotros como parte, no sé si, querillante, y eso es normal y está bien, así funciona el sistema. ¿Quién lo correcto, pero si hubiera sido una jueza mujer? No lo sé, eso no puedo especular sobre eso. Abogado, se le dieron dos delitos, uno de ellos abuso sexual. Y otra violación, ¿no le parece que la medida cautelar es muy baja? Sí, por eso pedí la prisión preventiva, pero tampoco es difícil, tampoco... Pero pedí la prisión de resa total también. Sí, pero yo creo que pesó mucho la opinión de la Corte de Apelaciones. ¿A abogado se va a conforme con la medida de que estaba? Sí, 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 este no es un tema de fondo, este no es un juicio. Estamos en vivo para contigo en directo de Chileición, estamos en vivo, buenas tardes, acá de rechazar la prisión preventiva, un duro revés para ustedes, si nos puede contar un poco, ¿cuáles fueron los argumentos? Mire, lo que nosotros pusimos, básicamente, siguiendo el Ministerio Público, quien tiene el rol preponderante en esto, fue poner que en nuestra opinión concurrían los requisitos para la prisión preventiva. Interpretando y analizando la prueba respectiva, recuerden que no me puedo referir los detalles del caso porque el juez nos pidió que no lo hiciéramos, y por lo tanto, sólo puedo hablar las cosas generales, y en las cosas generales, el juez estimó que concurrían los requisitos, o sea, los análisis que hizo la defensa, en términos que no concurrían los elementos suficientes para la prisión preventiva, pero sí para mantener las cautelares que ya están en... ¿Pero el tema de cautelar muy baja? Lo importante aquí es avanzar al juicio, vamos a ver si apelamos, si ejercemos los recursos, pero este es un buen juez, este es un juez que se mueve dentro de los parámetros. Abogado, en cuanto a los hechos, ¿habían similitudes en cuanto a las dos denuncias que fueron muy... Es que prefiero no referirme a eso, sí había similitudes, pero no puedo referirme a los hechos. ¿Por qué? 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 Así es. ¿Ahora, pero... ¿Pero... ¿Pero hay un punto clave también en la forma de poder apelar a esta... Siempre en estos casos el número de delitos, la pena asignada y todo ese tipo de cosas son fundamentales, pero... pero aquí, como les digo, esto no es un juicio, estamos resolviendo solo una medida cautelar, que además quedó con otras medidas cautelares de cierta intensidad, y lo importante es saber si vamos a volver, si vamos a apelar, si vamos a pedir la prisión preventiva más adelante o no. Entonces, tenemos que revisar uno de los antecedentes, ver si es mejor concentrarse en la investigación o apelar. Ya, chicos, eso. Gracias. El abogado Juan Pablo Hermosilla, quien entregaba algunos antecedentes respecto a esta resolución decretada por el octavo juzgado de garantía que dictaminó que Jorge Valdivia continúe con el arresto domiciliario nocturno, también a raigo nacional. Estamos tratando de hacer que el abogado de la segunda denunciante se acerque en estos momentos a entregar algunas declaraciones. Vamos a acercarnos un poco para poder observar un poco este ambiente. Es el fiscal de la Fiscalía Oriente que entrega mayores antecedentes. Sí, bueno, efectivamente fue rechazada la prisión preventiva. Nosotros entendemos que esta es una investigación que está en curso, está comenzando. Tenemos plena convicción de la versión que nos han relatado las víctimas, les creemos las víctimas y creemos también que en un escenario judicial es mucho mejor la forma que se pueda apreciar todos los antecedentes que tenemos y que vamos a seguir recabando. ¿Cuál fue el argumento? ¿Por qué se rechaza finalmente la prisión preventiva? Se rechaza porque se estima que hay versiones o interpretaciones respecto a los antecedentes que se han vertido que podrían o le dieron a entender al tribunal que no está tan claro para él que las víctimas estaban, básicamente no habrían, habrían consentido. Y ese es un punto que para el Ministerio Público, con los antecedentes que tiene, no lo comparte. ¿Por qué la impunsa se bajaba en las imágenes? ¿Se basaba en las imágenes que habían? Bueno, es que nosotros también tenemos muchas imágenes y nos dan otra impresión absolutamente distinta. ¿Le parece que baja la medida cautelar, fiscal? Sí, fiscal, pero ¿qué faltó básicamente para que se le otorgara la prisión preventiva? Teniendo en consideración que son delitos de gran gravedad y son todos. A ver, esa es una opinión que en realidad, claro, deberían preguntarse al tribunal porque ya hubo un magistrado que por un hecho consideró que debía aplicarse la prisión preventiva. Y en la Corte, si bien es cierto, se revocó esa resolución, ahí había uno de los integrantes, ministro, que estimaba que debía mantenerse la prisión preventiva. ¿Eso es la resolución de la Corte en esta decisión del juez? No, la verdad no lo sé, pero lo importante es que nosotros entendemos que tenemos nuevos antecedentes, tenemos la convicción, es una investigación que está en curso, seguiremos trabajando y para acreditar lo que entendemos que pasó y esclarecer los hechos. ¿El fiscal se mantiene las medidas cautelar, el paso investigativo, si nos puede explicar un poco eso? Sí, sí, eso del plazo la verdad que no se mencionó, pero se entiende que se mantiene el que fue otorgado en el control de detención. ¿Los 90 días? Los 90 días, el tribunal sí aplicó respecto al segundo caso, las mismas medidas cautelares que ya regían respecto del primero, porque entendía que estaban cumpliendo los objetivos. ¿Pero están agrupadas las dos causas? Sí, sí, efectivamente. ¿El fiscal son similares entonces las dos causas en este caso? Son dos personas que en 48 horas relatan hechos muy similares. ¿Hay similitudes entre ambos casos? Sí, hay similitudes, lo entendemos que hay similitudes. Muchas gracias, fiscal. Hay declaraciones entonces por parte del fiscal Rodrigo Célice de la Fiscalía de Género Oriente que le entregaba antecedentes respecto a esta determinación del juez Daniel Aravena del octavo juzgado de garantía de Santiago respecto a la cautelar para el ex jugador Jorge Valdivia que es lo que indicó esta resolución, que resultan insuficientes los antecedentes para una cautelar de prisión preventiva y que las medidas cautelares que mantiene resultan idiosas. Vamos a escuchar declaraciones ahora del abogado de la segunda denunciante, Jorge Correa. Es un duro revés. Lo más preocupante es que el magistrado tiene dudas respecto a si hubo o no consentimiento. No sé si duro revés porque estamos empezando el procedimiento. ¿Qué pasó, abogado? ¿Por qué se rechazó la prisión preventiva? ¿Cuáles fueron un poco los argumentos de lo que se puede explicar? El argumento es que, como conversábamos hace un rato, hay que tener por acreditado un cierto delito, al menos una parte fundadamente, y la participación. Y de eso se pasa a ver la necesidad de qué medida cautelar se le va a imponer. Si el juez dice que respecto a la letra A del artículo 140, que es acreditación del delito, él nos tiene la claridad, si se da la figura de si hubo o no hubo consentimiento, él tiene por no acreditado que realmente hubo una violación. Abogado, para la defensa del derecho. Perdón. Y por lo tanto, las medidas cautelares, la más gravosa que la prisión preventiva en esos términos no se justifican. ¿A abogado citó la resolución de la corte en este caso? Sí, porque el juez la citó. Y ustedes saben que aunque los jueces tienen libertad para actuar, nos gusta o no nos gusta la corte de su superior jerárquico. Entonces el juez partió diciendo que ya la justicia de la corte había decidido. Y que en el fondo fue un voto. Sí. Porque el otro voto es de un abogado integrado. ¿Pueden apelar ustedes? Estamos en la duda. Estamos en la duda. ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? Porque tengo que... No, todavía no tengo ninguna intención porque yo tengo que leer con calma la resolución.